Ok, Cati demanda a Carmen y exige que esta le entregue las propiedades que están a su nombre. Las dos tienen testigos, vamos a pasar al testigo de las dos y total que Maza creo que es el mismo. Yo traje testigos, yo no sé por qué ella lo traba, él vino conmigo. Vive conmigo, vivió conmigo también. Mírelo ahí doctora, ese es Carlos, mi marido, mi esposo. Dile Carlos, habla. Sí, mira doctora Polo, yo estoy aquí porque esta es mi esposa, Cati, la quiero mucho. Esta es la mujer de mi vida, ella me tenía ciego a mí. Ah, sí. Ella me ha tenido ciego por todos estos años. ¿Cómo te ciego ella? ¿Cómo te ciego? Cuéntame, cuéntame. Ella, yo estuve con ella por los últimos cinco años. Lo que le digas que no va a hacer, doctora, no lo ve que es niño retardado mental. Yo lo mantení por cinco años. ¿Lo mantuviste por cinco años? Ajá, dime. Sí, sí, bueno, hace tiempo que no trabajo, eso es verdad. Eso es verdad, que hace tiempo que no trabajo. Y ella te tenía ciego. Sí, pero esta es la mujer de mi vida. Las propiedades le pertenecen a Cati. ¿Viste con quién se va a quedar ahora? Lo que quieres son las propiedades. Mis propiedades que yo trabajé. Lo tuyo es las propiedades. Yo no creo que a ti te importa la mujer de tu vida, o a ti no te da lo mismo una que la otra. Tú lo que quieres son las propiedades. Decidme que ella es la mujer de tu vida, que te trató de asesinar. Porque eso decían en mí también, que yo era la mujer de tu vida. Pero esta es la mujer que yo quiero. Esta es la mujer que yo quiero. La asesina. La que te quiso... Sí, mamita, tú eres buena. A ver, porque mira... Ella es la mujer que yo quiero. El robo de la identidad fue idea tuya. Tú fuiste la que le diste a ella todos los documentos. Ella no hubiera tenido acceso a estos documentos. Porque no lo ve. Si tú no se los das. O sea, que tú conspiraste con ella para que ella le robara la identidad a la mujer de tu vida, mientras que estaba en prisión por tratar de asesinarte a ti. ¿Y qué es usted, cree que te vas a lavar las manos como Pilato? Y no vas a tener responsabilidad. Yo le dejé la información a ella, lo que ella hace, eso es problema. Tú sabías que la hiciste y ni tú sabías. No, tú sabías que la hiciste con una amiga. Yo no sabía que la hiciste eso. Tú vivías con ella por cinco años y viste con ella y te mató. ¿Cómo que tú no tienes responsabilidad aquí de nada? Para que tú veas ahora, dile, Carlos, pero habla. Pero mira, ¿de qué va a hablar? ¿Qué es lo que va a hablar? Las propiedades son de Katy. Las propiedades son de Katy. Son mis propiedades, doctora. Las propiedades son de Katy. Yo lo que propongo. Y tú tienes que estar con él también, ¿no? Me lo llevo para que pague esta. Mándela para el Salvador, ve de dónde es. Mándela para allá, que le maten. A mí no me importa lo que le hagan. Lo único que quiero es vender las propiedades y lo que saque, darle la mitad. Y yo lo que tengo para hacer mis papeles. ¿Y todavía estás dispuesta a darle la mitad a ella? ¿Por qué es lo que yo estoy dispuesta a que me dé la mitad? ¿Qué es mi error? Ella, mi esposa, estas propiedades son de nosotros. Son de Katy. Vamos a invitar a que pasen a la sala al abogado Ángel Leal y al comandante Fuentes. ¿Te das cuenta? A ver, ¿con qué marido te vas a quedar ahora? Mi marido, mija. Sí, que es el que te quiere. Quienes por mis propiedades. Quienes por mis propiedades. Mis propiedades. Mis propiedades. Tú te robaste mi nombre. Buenas tardes, doctor Leal. Buenas tardes, doctora. Es un enredo más sabroso, ¿no? Sí. Pero es un enredo que ocurre mucho. Es correcto. Pasa con muchísima frecuencia y, como usted bien sabe, doctora, esto tiene consecuencias gravísimas. No solamente a nivel civil, pero a nivel penal. ¿Tú te creías que no? Que tengo mi derecho. Ahora bien, doctor. Este hombre cooperó con ella para ese robo de identidad. Es correcto. Porque si él no le da a ella la documentación necesaria para ella asumir la personalidad de la mujer, ella no hubiera tenido acceso a sus documentos. Es correcto. Y ellos, los dos, son culpables bajo la sección 274C del Acta de Inmigración y Nacionalidad. ¿Cómo va a hacer si es mi esposo? Él a nivel penal y él puede enfrentar hasta 15 años de cárcel por haberle facilitado documentación falsa a Carmen. Y Carmen está enfrentando la deportación y penalidades civiles por haber utilizado esa documentación para, de alguna forma, tratar de legalizarse en este país. Ok. Y ahora, estas propiedades que ella tiene a nombre de aquella, ella viene a decir, dame las mías, que son mis propiedades. Legalmente son sus propiedades. Están a su nombre. Y, como usted bien sabe, doctor, y adquirida dentro del matrimonio con la señora Toto. Todavía, exacto. O sea, que no solamente desde el punto de vista del título de propiedad, pero también como asunto de derecho de familia, sí le corresponden a la señora Toto. Casado todavía, casado. Y, como usted ha dicho repetidas veces en este programa, uno no puede beneficiarse de la mala conducta que le puede hacer obtener algún beneficio. Carlos, ve, eso te pasa. Eso te pasa por anormal. Yo te dije. ¿Hay esperanza para la señorita Carmen? Si me lo permite, doctora, le pudiera hacer una pregunta. Por favor, doctor. Sí. Muchas gracias, doctora. ¿De qué manera usted entró al país? Yo vine... O sea, de El Salvador a Puerto Rico como yo. No, de El Salvador a Santiago y con bote a Puerto Rico. Por agua. Y no pasó por inspección inmigratoria. No. ¿Y en algún momento usted pidió algún beneficio, asilo o algo con el servicio de inmigración? No, ella solamente se acostó con mi marido para sacar los papeles. Tranquila, a ti ya, que no te está preguntando a ti nada. Discúlpame. No, ella que está diciendo... Yo no sabía que él estaba casado. Tú sabías. Eso es irrelevante. Nunca perdiste ningún servicio de inmigración, ¿no? No. Y nunca estuvo en una ceremonia de matrimonio con el señor, ¿no? Yo viví con él por cinco años. Pero estuvo en una ceremonia de matrimonio con el señor. No. Pues claro que no, porque sería ilegal, porque no se... No hay esperanzas para nada para ella. Deportable bajo la sección 274, o sea, aparte de que no tiene la documentación para permanecer en el país, y no califica para una visa U, creo yo, bajo estas circunstancias. Hay consecuencias. Hay consecuencias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amén. Se aprovechó de que yo estaba en la casa. Causa probable de arrestos en este... en todas estas circunstancias, comandante. En este momento tengo que detenerlo a él y tengo que detenerla a ella. Ay, doctora, no, a mi marido no. No queda otro remedio. No queda otro remedio en este momento. Pero es que no es culpa de él, doctora, no lo ve, lo bobo que bendito. Se me expropiara esa parte. Es lo que ella le dijo, él lo hizo y eso fue... Este de bobo no tiene un pelo. Esto se llama vive bien. Sí, sí, sigue con lo mismo. El nombre de él debiera de ser vive bien. No otro... Esto es lo más vago y le gusta vivir a costilla de todo el mundo menos del trabajo de él. Decisión del caso. Yo estoy segura que en cualquier corte el resultado aquí fuera diferente al que voy a dar yo. Pero como yo trato en este espacio de soluciones, no es necesaria irme con las leyes y los conceptos legales y lo estricta que puede ser. Yo voy a permitir que se vendan todas esas propiedades. Pero como va a ser. Y que tú le des la mitad a ella de ese dinero. Es lo único que por qué. Y tú te quedes con el otro mitad de tu dinero y te vayas para El Salvador con algo en el bolsillo. Bueno, allá te van a matar allá. Y vas a saber que nunca vas a poder más entrar aquí. Buena suerte, he dicho. ¡Wow! ¡Casos del lado! Sea con usted, ande con cuidado, edúchese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Gracias. 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 Gracias.